Buenos días, hoy hablamos de un tema un poco diferente. No hablamos de estética, hablaremos de salud, de vuestra salud. En los últimos meses, en los últimos años, ya se han difundido muchas noticias en los medios de comunicación, en la prensa, por internet y las pacientes claramente están preocupadas sobre la posibilidad de desarrollar un cáncer de mamá relacionado a los implantes mamarios. ¿Esto está pasando de verdad? ¿Es cierto? Vamos a ver, vamos un poco por orden. Existe un tumor muy muy raro que se llama linfoma de células gigantes. Es un linfoma que se desarrolla en la cápsula de las proteínas mamarias, pero la pregunta es ¿qué riesgo tiene una paciente realmente de desarrollar este tipo de tumor? ¿Cuánto frecuente es y cuáles son las causas? En primer lugar, el tumor está exclusivamente relacionado a implantes de tipo texturizado, o sea, la superficie no es lisa, sino es arrugada, tiene una rugosidad superficial. Pero no es todo, no todos los implantes arrugados desarrollan este tipo de tumor, solo lo que tiene un texturado alto que se llama BioCell. Entonces, no todos los implantes, no todas las marcas tienen el mismo riesgo. Aún así, si he visto que el riesgo de desarrollar a esta clase de tumor es de un caso cada 86.000 mujeres. O sea, de todas las mujeres operadas con este tipo de tumor, una de cada 86.000, perdón, de esta mujer operada con este tipo de implante, una de cada 86.000 desarrolla este tipo de tumor. Los signos para detectarlos son muy sencillos. Entonces, quiero que me hagáis mucha atención porque es algo que podéis empezar a sospechar vosotras en casa y luego, hablando con un especialista, confirmarlo o excluirlo. Número 1. No es un tipo de tumor que pasa a poco tiempo. El promedio del tiempo de aparición después de haber colocado los implantes son 8 o 10 años. Entonces, son implantes viejos, de otra generación, hechos con otras tecnologías y que se han colocado hace muchos años. Entonces, si tenéis un problema con la mamá en los primeros 2, 3, 4, 5 años, es muy improbable que sea el linfoma de la cápsula mamaria. Número 2. La mamá se hincha. Una de las dos, porque casi nunca es de ambas o prácticamente nunca, empieza a aumentar de volumen. Esto porque se desarrolla un seroma. Ojo, si hacemos una ecografía, las partes y mamarias, prácticamente todas tendrán siempre un poco de líquido alrededor del implante. Eso es normal. El seroma es un seroma tardío que se presenta después de muchos años y que crece rápidamente. Una mamá se hace mucho más grande de la otra. Puede pasar por otras causas, por lo cual es necesario investigarla. ¿Cómo? Si tenemos un aumento mamario improviso, vamos a nuestro médico. Lo correcto es hacer una resonancia magnética o incluso mejor una ecografía con una citología. Se aspira el líquido con una aguja bajo control ecográfico y se manda a analizar pidiendo concretamente al patólogo de ver si hay las células de su tumor. ¿Qué tipo de células son? Son linfocitos del grupo T, linfocitos T. Entonces hay que ir a buscar los linfocitos del grupo T para averiguar que haya o no haya. Si hay esas células, pues sabemos que el tumor está ahí. Si esas células no existen, hay que vaciar el seroma y esperar y eventualmente hacer una resonancia para averiguar que la cápsula no tenga ninguna masa, ningún nódulo. De todos los implantes puestos en el mundo, solo 470 casos, 470 mujeres han padecido este tipo de tumor. Y de todos los miles, probablemente millones de implantes colocados en el mundo, solo 19 han desarrollado un tumor que han causado muerte de la paciente. Por lo cual, la probabilidad de una complicación mortal es extremadamente baja. ¿Cómo se trata? ¿Qué hago si se confirma que tengo un linfoma de la cápsula mamaria? En primer lugar, retirar el implante y realizar una capsulectomía completa. Completa es decir que hay que quitar también la pared posterior que está pegada a la pared costal. Es un poco más complicado. El cirujano tarda un poco más tiempo, pero es algo que está al alcance de cualquier cirujano mamario que tenga experiencia en este tipo de cirugía. Es fundamental retirar la cápsula en su 100%. Después será el oncólogo que tiene que opinar sobre el resultado de la anatomía patológica si es el caso de utilizar una quimioterapia. En la mayoría de los casos no es necesaria. La cirugía es curativa. En ciertos casos probablemente será necesaria. Aún así, es una quimioterapia más ligera, más corta, que se puede soportar bastante bien y esa sí es curativa. Por lo cual, estamos hablando de un tumor muy raro, fácil de detectar, fácil de tratar y por lo cual el riesgo de tener complicaciones fatales, mortales, para una cirugía mamaria son tan bajas que es más, se corre más riesgo en el trayecto desde casa hasta el hospital en coche que normalmente en operarse. ¿Qué hacemos? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué tenemos que hacer para colocarnos un implante sin tener esto miedo encima? Yo me quiero poner un implante, quiero aún así no renunciar al sueño de tener un implante, un pecho más grande. Sencillamente elegir implante o lisos o con micro o nano texturado. Es decir, que la superficie sí es arrogada pero es tan fina que no causa la inflamación que finalmente a lo largo del tiempo de muchos años podría causar este tipo de tumor. Esa es un poco la explicación en sus puntos principales. Ahora la comunidad científica sabe mucho sobre el tema. No sabemos todo todavía pero sabemos cómo detectarlo y cómo tratarlo. Poco a poco se está aprendiendo también cómo evitarlo cambiando la tecnología de los implantes. Aún así falta algún paso para tener un conocimiento sobre el tema completo y satisfactorio. Por cualquier pregunta me podéis escribir, llamar y seré encantado de contestar a vuestras preguntas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!